Vamos a la siguiente información y tenemos que hablar de lo que está pasando en México. Cientos de activistas semidesnudos se manifestaron contra la candidatura de algunos políticos corruptos y represores que aspiran a postularse para las próximas elecciones legislativas y de gobiernos de la ciudad de Veracruz. Bailando al ritmo de salsa y rumba, hombres y mujeres semidesnudos del movimiento de los 400 pueblos se manifestaron sobre la venida reforma de la capital federal mexicana cerca de las instalaciones del Senado. Los manifestantes indicaron que solo desnudos llaman la atención de la sociedad y que de esta forma rechazan que políticos corruptos y represores lleguen al poder legislativo de Veracruz. También señalaron que continuarán con las protestas para denunciar las violaciones de derechos humanos que desde hace varios años se vienen cometiendo en dicha ciudad.